Son noticias veinticuatro punto com Este día el Salvador ha roto todos los récords De todas las democracias en toda la historia del mundo En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia Y no solo hemos ganado la presidencia de la república por segunda vez Con el, con más del ochenta y cinco por ciento de los votos Sino que hemos ganado la asamblea legislativa Con cincuenta y ocho de sesenta diputados Como, como mínimo